¡Sonic Adventure DX! Jamás supe por qué le pusieron DX Como ya esta madre me está spoileando Ya terminé todos los modos de historia De aquí del Sonic Adventure Y pues nos vamos a Un modo de historia llamado Super Sonic Que quién sabe de qué trata porque tiene un signo de interrogación Vamos a jugar con un signo de interrogación ¿Por qué no? No duraste nada en el cielo Punch Angel Island A la bestia Reciclamos la escena, por qué no A la bestia Sigues vivo Sonó como señora del mercado Simón Pero Angel Island todavía está cajando Esto no hace ningún sentido No, no creo ¿Qué tienen de malo? Tienen algo que ver con lo que está pasando No, no tiene nada que ver Yo les voy a llevar a Sonic Para su consejo ¿Qué te aconseje qué cosa? Te va a decir que me las quedo yo Para transformarme en una güey ¿Qué rayos? ¡Esto es terrible! ¿Qué caos es? ¡No le creas! ¡No! ¡Díselo! ¿Y qué? ¿Qué onda, brody? ¿Qué onda, brody? ¿Habéis encontrado el tornado? ¿Tú? ¡No importa eso! ¡Suscríbete y seguidme! ¿Por qué? Si ya está, ya está, se cayó Ok, va ¿De qué hablas, niños? Acaba de caer en una isla flotante Aquí al ladito Y tú no estás bien Vale, perja ¿Dónde está? ¿Para dónde voy? ¡Ay, no seas imp... ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Sonic! ¡Ugh! Sorry Knuckles ¡And Eggman! ¿Qué ha pasado aquí? ¡He robó mis emeraldas de Caos! ¡Y el Caos todavía está vivo! ¡Oh, vaya! ¡Ponche huevo! ¡Sonic! ¡El Caos es un esposo! ¡Si él obtiene esa última emeralda de Caos, ¡estamos listos! ¡No necesitas explicarlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tails! ¡Right! ¡Right! ¡¿Qué?! ¡Ay, no es momento de que vengas aquí a darme explicaciones, Navi! Bueno, que te llamas Tikal, pero pareces un Navi rojo ¡Quítate de mi camino! ¡Quítate de mi camino! ¿Habías oído lo que dije? ¡No me voy a obedecer! ¡Nos necesitamos a esas siete emeraldas para darnos total poder! ¡Es poder para las personas! ¡Y ellos también son tus personas, ¿sabes? ¡Nos tenemos que tener ese emerald! ¡Greed es nuestro enemigo! ¡Suscríbete! ¡Nos empezamos! ¡Eso es nuestro enemigo! ¡De hecho! ¡Por favor, no hagas esto! ¡Te pregunto! ¡Va! ¡No escucho las palabras de un niño! ¡Los sabés! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Papá que le hacen! ¡Se van a morir! ¡Por eso quedaron extintos! ¡Ah! ¡Es un monstruo! No, no es un monstruo. Ya valieron Ferja, absorbió las siete esmeraldas. ¿Viste como se levanta? Creo que sí. Ah, bueno, sigues vivo. Oh, Dios mío. Dios mío. No, no, no. Oye, como que suena como un dinosaurio gigante hecho de agua. No sé tú, pero a mí me sonó algo así. No sé, ¿tú qué entendiste? Yo no estoy entendido. No sé si una esmeralda puede cambiar nuestros pensamientos en poder. Si esta esmeralda controla esa poder, por favor, tienes que dejarlo. No sé. ¿Y dónde la vamos a ir a buscar? Sí. Acabo de ir ahí y no estaba. Ahora sí parece que sí está, ¿no? Lo vine hace ratito. Sí. Entonces vamos a ir a la esmeralda de Caos y vamos. Va. Oh, vaya. No. No es por nada, pero ya valieron. Ferja. Ahora, ¿qué hacemos? Pues yo que tú me quitaba del agua. Una escena tan representativa como esta. Mayúferja. Ah, vamos a hacer una ciudad al lado del mar. ¿Qué cosa podría salir mal? O sea, tienes un mar al lado Y escoges El agua de las alcantarillas O a lo mejor echas más agua Y valió A la bestia Necesitamos al Mario aquí A la bestia A la bestia ¿Cómo subió tanta agua a los ola? No me acordaba que una ola gigante aparecía Ah, pero querían hacer su ciudad al lado del mar Valió O sea, ¿te das cuenta? A la bestia A la bestia Tenía mucho de no escuchar eso ¿Te das cuenta que técnicamente Kheos? ¿Es el enemigo que más personas ha asesinado? No solo sueñaba Ese monstruo es una verdadera menacia ¿Tienes suficiente? ¿Quién crees que eres? ¿Qué onda Tikal? Oh, es tú El uno que sepa el caos En la Máster Emerald Tikal Eso Se llama Tikal No es momento para que te metas Ah, no, espera ¿Cómo te metiste ahí? No, pues ya destruyó una ciudad De qué serviría Por no encerrar Se va a salir Exactamente No sé Va a asesinar Ajá O sea, ahorita Ahorita carece de electrones Oye, me están hablando fantasmas O... Según yo todo el mundo aquí está muerto Y nada, estamos bien con nosotros ¡Hola, bestia! Supersonic ¡Shh! ¡Perfect! ¡Qué Dios! Ahora sí viene lo chido Diría el Luisito ¡Súbela esta madre! O sea, que Dios Tienes un montón de agua Ahógame No, ya estás ahogado En sus mentiras ¡No, meme! Esa era mentira ¡Qué Dios! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! Esta vez sí te voy a dar Pero duro ¡Pum! ¿Por qué luchas, Sonic? O sea, ya se murió Medio mundo aquí No, me voy a morir ¡Aaah! A la bestia ¿Qué me pasó? ¡Sí, ya sé! El problema es que estoy idiota Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que no me lances tornados Todo bien Ok ¿Ya cuánta vida te queda? ¡Se murió ya! ¡Bum! Bien fácil Esta madre tenía otra fase, ¿no? Sí Ya decía yo Algo en mi mente me decía Esta madre tiene más fases, Mo Y te van a coger más veces No me dieron más anillos ¡Solo tengo una oportunidad! Ah, sí la atrofeo ¡Pum! ¡Listo! ¡Caos explota! Aunque no tiene sentido Pues estás lleno de agua ¡Ey! ¡Voy a jugar contigo alguna otra vez! Ah, sí Voy a jugar contigo alguna otra vez Sí, ahorita Ahorita que regrese Y quiero ver Que te han convertido En supersónica Cada rato Pobrecito Tanta acogida Que le dimos a aquellos ¡Míralos! ¡Chao! Vayan a calmarlo Por favor Que se me Se me Se me Se me Se me emociona El caos ha cambiado De nuevo Esta vez Para lo mejor Pues... Sí Supersonic Debería que lo neutralizar Así que es bueno De nuevo Mira, así como que Digamos bueno Pues no sé Estos son los chos Que estabas protegido ¡Hola, Tickle! Ya sabes Puedes aparecer Cuando quieras ¡Hola, Bush! ¿Por qué vuelas, Tickle? ¿Quién te dio permiso? ¡Ay, qué bonito! Todo es bien Lo que termina bien ¿Cierto? Pues mira Tenemos una ciudad Destruida Define tú ¿Qué es bueno? ¿Tenemos a Media población Mundial Muerta? Así que No sé ¿Qué defines tú Como bueno? ¡Y ya me acabé De Sonic Adventure Muy bien! Pero verde Un golpe de nostalgia Con cada canción Con cada nivel Con todo O sea Es algo hermoso ¿No? Volver a jugar Los juegos Que te hicieron feliz En algún momento Pero Pero ¡Terminamos Sonic Adventure! Pero ¡Ey! Voy sacando videos Conforme la marcha Digo Estoy cerca De escoger materias Para lo que me voy a dedicar Toda mi vida Y pues Por eso No he estado Tan activo En YouTube Aunque He estado subiendo Videos semanalmente En la medida De lo que cabe Pero bueno Espero que hayan disfrutado Este video Si ya saben Si les gustó Pueden dejar Sus likes No sé Comentar Si quieren Más juegos de Sonic O yo qué sé Porque Yo soy feliz Con los juegos de Sonic Así que Vamos hasta el próximo video Chicos Finalmente Todos Viven en Paz Bueno El día de hoy Es Primero de marzo Acaban de ocurrir Cosas muy interesantes Es el día de hoy Solo puedo decir eso No puedo decir más Ok Ahójame No Ya estás ahogado En sus mentiras Ah 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 Ah